Con este corrido saludamos a toda la raza oaxaqueña 100% oaxaqueño, paisa de Benito Juárez Hay que respetarlo a que no, todo mundo ya lo sabe Y el que se pasan de vivo, se van al Chihuahua al baile Mi orgullo es ser de guanaca, eso no me da vergüenza Soy de la región chatina, donde hay muy bonitas hembras Y a las que ya están casadas, a tu compas se respeta Oaxaqueño hasta los huesos, también lo llevo en la sangre Hombre cabalí sencillo, como don Benito Juárez Esos hombres poco nacen, esos muchos ya lo saben Y con esto saludamos al compa Vale, al compa Chepe y al compa Bortino Puro pa' delante compas Saludo a todos los paisas, que se encuentran en el norte Dándole duro a la chamba, callos muy trabajadores Arriba mis huacaqueños, también sus siete exregiones